Y desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en tres, en dos, en uno. Vámonos. Hola, mi gente, y bienvenidos a CNN Dinero. ¿Usted saluda? ¿Está bien, Servia? ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Mientras Maduro se debilita, pero no se mueve del poder, Guaidó sigue avanzando, pero con más lentitud. En un contexto donde la población vive una creciente y silente rebelión. Y me pregunto, ¿está la crisis venezolana entrando en un punto muerto de no retorno? Para eso me voy con Michael Shifter, el expresidente de Diálogo Interamericano desde Washington. Michael, es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias. ¿Estamos en un punto muerto de no retorno en Venezuela? Bueno, estamos en lo que mi amigo llama un equilibrio catastrófico. O sea, es que es una situación muy deteriorada, tanto económicamente como políticamente. Estamos en un pase. Guaidó es el líder de la oposición. Pero Maduro todavía tiene el apoyo de los altos niveles, los militares, las Fuerzas Armadas. Y también algún apoyo externo de Rusia y de China también, y de Cuba. Entonces, la situación sigue deteriorando en todos los frentes. Es muy difícil predecir qué escenarios van a aparecer. Pero me parece que el tema más fundamental, sigue siendo el obstáculo, es las Fuerzas Armadas. No se puede resolver esta crisis tan profunda sin un tipo de cambio en las Fuerzas Armadas. Se jugó, Guaidó, el 23 de enero, que las Fuerzas Armadas iban a pasar de Maduro a él. Pero eso no pasó, a pesar de muchas expectativas y esperanzas. Yo creo que está en un momento cuando tiene que ver alguna negociación seria con las Fuerzas Armadas para preparar la salida y un cambio de régimen. Cuando dices equilibrio catastrófico, entiendo que dentro de los grupos están, dentro de cada grupo están, digamos, estas voces más. Yo no sé si llamarles radicales o pero que exigen, son más liberales en exigir un movimiento hacia el frente. Tanto en la Venezuela de Maduro hay voces que dicen, meter preso a Guaidó, hay que hacer lo mismo que se le hizo a los líderes de voluntad popular y a otros presos políticos, que son muchos, pues hacerle lo mismo a Guaidó. Están esas voces. Están las otras voces dentro de la Venezuela de Guaidó, diciendo, vamos a aplicar, a llamar el artículo 187, una intervención humanitaria, utilizar la fuerza de ser necesario. Entonces tienes esas voces. Cuando tú dices equilibrio catastrófico, es que esas voces empiecen a tomar más fuerza para romper este punto muerto y decir, bueno, hay que buscar un desenlace en esto. Porque eso no conviene tampoco. Así es, así es, Javier. Yo creo que hay mucha presión para una oposición más radical. Tomamos el caso de la oposición de Guaidó. En la medida que pasa tiempo, la situación humanitaria, económica, deteriora. Y si él es el presidente de Venezuela, presidente encargado, interino, lo que sea, él tiene que producir resultados para la gente que está muriendo de hambre. Es una responsabilidad que tiene. Entonces es muy probable, y ya estamos viendo señales de esto, que la gente que lo había apoyado están un poco frustrados y no tienen paciencia, con razón, porque el Guaidó no está cumpliendo lo que tiene que hacer, porque no tiene poder efectivo todavía en el país. Entonces esos sectores empiezan a decir, mire, esto no está funcionando, es una linda estrategia, pero no está produciendo resultados esperados, y tenemos que tomar otras acciones más duras, tal vez más violentas, porque a través de los medios más tradicionales, de no violencia, de movilizar en las calles, esto no está cambiando nada. Y por la misma manera, los radicales al lado de Maduro lo está diciendo lo mismo, que tiene que enfrentarse con esa presión internacional y mostrar que el régimen está duro, está sólido, y detener y arrestar a Guaidó. Ahora, ¿tú has visto señales de que se quiebre este punto muerto, tanto de un lado como del otro, o tú lo que notas es que está dominando la... no me gusta usar la palabra radicalización, pero vamos a decir estas fuerzas liberales que dicen hay que empujar hacia adelante, o estás viendo quiebres en ambos bandos? Bueno, yo creo que más sobre la oposición, yo veo señales y creo que hay datos en ese sentido, y con todas las razones, totalmente explicable y entendible que la gente está en una situación durísima, y a medida que pasa el tiempo, el objetivo es sobrevivir. Es muy difícil salir de la calle y protestar y movilizarse, y se están muriendo de hambre. Entonces, esto empieza a fracturar lo que ha sido un frente muy unido, muy masivo de la oposición. Todavía está ahí, pero lo que yo noto es que eso empieza a debilitarse un poco, sobre todo por el lado de la oposición. Por el lado del régimen, también veo... hay divisiones, por ciento. Se ve esto muy claro en cuanto a detener a Guaidó, recuérdense que al final, en enero, lo arrestaron y después lo soltaron. Esto revela que hay diferencias marcadas dentro del régimen. Y al final, quienes más están sufriendo son la gente porque no ven una solución, y por eso lo que preocupa es que hay una rebelión silente, donde al final todos ellos están pagando un precio. Y por eso es que algunos argumentan que este punto muerto se tiene que romper con una radicalización. Esto se sigue construyendo. Michael Schifter, el expresidente de Diálogo Interamericano desde Washington. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos al CNN... Dinero.